Bueno, luego de tener esas diferentes alternativas y detalles para este mes de San Valentín, hemos llegado al segmento de nutrición con nuestra doctora nutricionista de casa, Anadela Morales, donde vamos a abordar sobre la obesidad en nuestros niños, de qué manera los afecta y qué tanto y qué muy importante es cuidar con anticipación la obesidad en nuestros niños. Para ellos les damos la bienvenida y los buenos días, doctora, qué gusto nuevamente tenerla acá. Gracias, siempre es un placer estar en la casita de primera hora compartiendo con los televidentes. Sé que son fieles al segmento y este era uno de los temas que habían propuesto en redes sociales, entonces quise traerlo hoy a colación al segmento, el cual es la obesidad infantil, que es una de las causas mayores que afectan no solamente a los adultos, también a los niños. Y esta es una problemática que es importante darle visibilidad, porque yo sé que muchos de los niños hoy en día afrontan esta etapa de obesidad y termina siendo una limitante incluso. Así es, también es muy cuestionado en nuestros niños. Por ejemplo, hoy en día que ellos están en clase, en el colegio, debido a este tipo de padecimiento, son muchas víctimas de bullying. Así es, actualmente los niños siempre destacan los defectos y uno de los defectos sobre los que van es acerca del peso. Sí se ha hablado mucho, ¿verdad?, del respeto al cuerpo ajeno, no opinar sobre eso, pero qué pasa con nuestra niñez, que es el futuro adulto que vamos a tener luego en las diferentes etapas, tanto en la vida laboral como en la vida estudiantil. Y es precisamente la obesidad una de las causas de bullying y es una causa también de la deserción escolar. Hay muchos niños que no quieren ir a clase porque se sienten incómodos con su peso y porque sus compañeros le hacen ver que son obesos y se lo hacen ver de una mala manera, destacando como un defecto. Doctora Anadela Morales, ¿a qué se debe o en qué consiste la obesidad a temprana edad en nuestros niños? ¿Son debido a los malos hábitos? ¿Se debe a la genética que viene de papá? Porque se maneja que muchos dicen, no, es que su papá o su abuelo fue obeso, o si no, a una situación, a un periodo de ansiedad o estrés. Son un conjunto de muchas cosas y de hecho mencionaste algo muy importante y es que la obesidad empieza desde que son bebés. Cuando hay una sobrealimentación, cuando dan excesiva cantidad de fórmula de leche, cuando las mamás sobrealimentan a los niños y se empeñan en que coman porciones más allá de las que el niño debe comer. Entonces, cuando el bebé ya nace con sobrepeso, porque durante la etapa de gestación la mamá fue una mamá obesa, fue una mamá diabética, la mamá estaba en sobrepeso, entonces el niño ya desde el nacimiento ya viene con un sobrepeso. Sumado a que recordemos que los bebés en las primeras etapas de vida pues no caminan, son sedentarios, y luego cuando ya empiezan la etapa de caminar a muchos se les complica, ¿sabes? Porque el peso no soporta las articulaciones tan pequeñitas que tienen ASA, entonces por eso es importante trabajar con ellos en la estimulación desde temprana edad y enseñarles a comer saludable. ¿Qué pasa? Luego empiezan la etapa que ya pueden comer a los seis meses y empiezan a ser bombardeados con comidas artificiales, no realizan las mamás en casa las compotas o las preparaciones para niños, sino que son comidas compradas artificiales con mucho sodio, mucho azúcar. Entonces desde ahí empieza la obesidad. Si hay algo como la genética porque decíamos que empieza desde la gestación, desde el tipo de embarazo que tuvo la mamá, pero también los hábitos y luego cuando ya empiezan en la etapa escolar, recordemos que en los maternales, en los kinders, los niños son impuestos a comidas artificiales, que era lo que hablábamos en los segmentos anteriores. Entonces si este niño ya empieza esta etapa escolar y no tiene buenos hábitos alimenticios y se inclinan a las comidas artificiales y no a las comidas orgánicas, naturales, preparadas en casa, entonces ya es un niño que está en sobrepeso. ¿Cuándo llega a ser obeso? Cuando en el transcurso de su etapa no tiene actividad física, son niños que pasan en las pantallas mucho tiempo, son niños que no tienen actividades de juego, de recreación sumado al tiempo escolar. Cuando ya empiezan la primaria el horario escolar es más extendido, pasan mediodía, las clases son sentadas, solo realizan educación física dos veces a la semana y es un tiempo corto de 45 minutos, pero luego vuelven a casa, hacen tarea, ven televisión y si la comida que hay en casa no es una comida porque no se tiene la cultura, el hábito de preparar la comida de forma natural y utilizan cualquier tipo de alimentos como condimentos artificiales, salsa, le ofrecen comida rápida. Porque lo importante aquí en la etapa de la niñez es no negar pero no ofrecer, es decir, si el niño de pronto quiere comer un helado, pues busquemos una presentación de helado más saludable a base de yogur, a base de fruta, pero tampoco estemos constantemente ofreciendo a los niños como que eres una pizza, que eres una hamburguesa, entonces a veces el no negar y el no ofrecer puede ser la combinación ideal para tratar desde raíz ese problema de la obesidad infantil. Doctora, también cabe destacar que la irresponsabilidad de nosotros como padres de nuestros hijos hacemos lo siguiente, ya sea el papá o la mamá en una situación de glotonería en nuestros niños, uno intercede y dice, ay, déjalo, pero si está niño, ya grande, pues... Tiene que comer, está en crecimiento. O si no, también, no sé si esto es un mito o es una leyenda o no sé si será cierto, doctora, pero para ello se lo voy a consultar. Y es que cuando a veces, muchas veces nuestros niños son delgados, recurrimos mucho a la ingesta de vitaminas y vitaminas sobre vitaminas y luchamos con eso para que el niño... Suba de peso rápidamente. Y cuando vemos, pues, con el tiempo avanzado, el niño, pues, como que su metabolismo o su genética cambia. Lo sobreestimula. ¿Eso es real o es adecuado hacerlo? Sí, y es así. Empecemos con el escenario que dabas, que me encantó y muy bueno, que es que es niño, déjalo que coma, sí, es niño, está en crecimiento, necesita comer, pero todo con porciones. Es triste a veces ver cómo los niños sufren en la escuela porque se sienten dañados y heridos debido a esos comentarios. Y es precisamente que ellos ocupan la comida para tener ese placer, porque se sienten mejor al consumir los azúcares. Entonces ya caen en otras conductas que ya también va afectando la parte emocional. No siempre cada niño, porque está en crecimiento, le vamos y le vamos a dar comida. También es un acto de amor y de respeto hacia ellos, enseñarles a comer sano. Pero también está el otro extremo, el niño que es delgado y queremos que suba de peso porque tenemos la concepción de que un niño delgado es un niño que está mal. Y estar delgado no necesariamente significa que estés enfermo. Recordemos que hay contexturas, hay composiciones corporales y hay niños que desde chiquitos llegan adultos a la consulta y ellos me dicen que yo he sido delgado toda la vida y no sé si es que mi peso ha estado mal o he comido mal. Y realmente se dan cuenta cuando hacemos los exámenes en la clínica con los equipos de que están bien. Simplemente es la contextura y de pronto son niños que comían porciones pequeñas y de pronto causaba preocupación en los papás. Ahora, ¿qué pasa con la vitamina? La vitamina se debe de dar si usted tiene un niño con anemia, si usted ha tenido un niño con diarrea, si usted tiene un niño con déficit de aprendizaje que se le queda dormido, un niño que tiene un trastorno del sueño, un niño que come realmente poquito y que está bajando de peso, que por ejemplo en este mes pesaba, un ejemplo, 15 kilos y el mes pasado pesaba 14, después 13 y usted lo ve que va bajando de peso. Si usted ve que el niño tiene uñas quebradizas, que está botando mucho cabello, que esto pues lo notan más en las niñas, ¿verdad? Porque el niño como mantiene el cabello corto, la mamá como que es más difícil que detecte, pero en una niña pues el cabello largo es más evidente. Si usted ve estos signos y ve que un niño que no tiene energía, que duerme mucho, que no está muy despierto y que lo ve completamente débil, entonces sí, llevémoslos a la consulta con el pediatra, la consulta con nutrición y empezará el tratamiento con vitaminas. Pero no usemos las vitaminas como que es que hoy comió poquito, entonces le voy a dar vitamina. La vitamina no es para compensar esa porción de comida que su niño no comió en ese tiempo de comida. La vitamina se usa cuando es necesaria. Excelente, doctora. Y para ya ir terminando de este tema tan extenso, porque tiene muchas preguntas y muchas raíces y partes que abordar dentro de este tema sobre la obesidad e importancia de la obesidad en nuestros niños, como nosotros, como padres. Debemos de tomar la tarea responsable de evitar a nuestros niños llegar a ese punto de obesidad. Empecemos con la cultura de hábitos saludables. Respetemos los tiempos de los niños. Recuerden que de cero a seis meses los niños son lactancia materna o lactancia materna mixta. A partir de los seis meses en adelante, las mamás ya empiecen a preparar comidas saludables. Sigan los consejos de un nutricionista. No se guíen mucho por lo que puedan ver en redes sociales o demás. Busquen realmente el especialista correcto. Inviertan en la salud de sus niños. Ofrezcanles desde tempranas etapas comidas saludables con diversificación de alimentos, con frutas, agua. Enseñenles a comer lo natural, lo que hay en casa. Enseñemos a los niños a comer la comida y no verla como un castigo. No hagan conducta de que si no te levantas de esa mesa y no te comes todo, no vas a hacer tal cosa. No ocupen la comida como castigo ni como recompensa. Y sean sobre todo ejemplos. No queramos que los niños coman sano si usted no come verdura. Siéntense a comer con ellos también. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por formar parte de este grandioso segmento. Una vez más, regálenos su número de contacto. Si hay alguna clínica donde podemos visitar y donde podemos consultarte más como este. Mi número de contacto para citas es el 8213-8311. Estoy ubicado en el Centro Médico Guadalupano, en la esquina norte de Ispamer Central. Y también pueden ubicarme en todas las plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok. Aparezca como nut.anadelamoralesm. Excelente. De esta manera nosotros quedamos hasta acá en el segmento de nutrición. Mientras tanto, seguimos con mucho más acá en tu revista. Primera hora. 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 ¡Gracias!